La Agenda Política Ya de regreso, gracias a Brenda Morales, está en la línea telefónica Fernando Ávila. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buen día. Un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo ha estado vos? Muy bien, Fernando, con el entusiasmo de saludarte y bueno, pues ver en dónde pondrías hoy el ojo clínico en cuestión de la agenda política. Vaya que hay hacia dónde voltear, ¿no? Sin duda alguna, la realidad es que se han presentado muchos elementos. Me parece que indiscutiblemente el tema que ha dominado en mucho, no solamente lo que hace la semana, sino prácticamente buena parte de lo que es este inicio de gestión del presidente Andrés Manuel Pérez Obrador, es este combate frontal que se está teniendo en contra del robo de los combustibles. Pero más allá de lo que ya en mucho se ha estado discutiendo, analizando, inclusive hoy que se difundía a partir del gabinete, la percepción que se tiene por parte de los mexicanos, inclusive la responsabilidad de ciudadanos que se tienen respecto de este acontecimiento lamentable en Hidalgo, uno de los elementos que quizás no se le ha prestado demasiada atención, Jaime, en el auditorio, es precisamente el anuncio que se hace para la compra de pipas de manera directa en Estados Unidos. ¿Por qué me parece relevante este acontecimiento particular? Darte un dato, General Jaime, aproximadamente del 7 al 10% del PIB en nuestro país se destina a compras gubernamentales, esto sin considerar lo que es la obra pública. Esto nos debe de dar una idea de la importancia enorme que tiene todo tipo de adquisición que hace el gobierno federal, y que de alguna manera este tipo de adquisiciones deben de realizarse conforme a lo que establece la propia ley, en función precisamente de observar lo que la Constitución señala como preceptos de transparencia, de eficiencia, de efectividad, y que como elemento medular para poder cumplir con estos preceptos se tiene lo que es la licitación pública. ¿Por qué es relevante esta circunstancia? Porque el no observar este tipo de cuestiones, y estar en este caso particular, por ejemplo, atendiendo a la excepción que tiene que ver con la emergencia, que es parte de las excepciones que prevé, por supuesto, la ley, que para cumplir con una urgencia o una emergencia puede no optarse o no necesariamente hacerse la compra a través de las licitaciones, la realidad es que todo tipo de emergencia dentro del sector público podría llamarse, o la gran mayoría, pues, podría de alguna suerte evitarse con una buena planeación. ¿Esto a qué nos lleva? Finalmente la lucha contra este delito no se generó, no se concibió, es una circunstancia que seguramente no se determinó necesariamente el 1 de diciembre. Uno supondría que con la enorme etapa de transición que se tiene en nuestro país entre que se desarrolla la elección y, en este caso, el presidente tomó posesión, se tuvo el tiempo suficiente para estar evaluando cuáles iban a ser las primeras acciones a tomarse, cuáles iban a ser la ruta o el camino que se iba a empezar a seguir una vez que arrancara la administración federal, y en particular, por supuesto, cuáles iban a ser las primeras acciones en términos de buscar recuperar la seguridad nacional, y como por consecuencia de este análisis, bueno, se decidió enfrentar directamente el robo del combustible. Si se diseñó una estrategia en ese sentido, con tanto tiempo de anticipación, seguramente también debió preverse cuáles iban a ser o cuáles podrían ser las consecuencias de este combate. Y desde luego que al prever o hacer un eficiente análisis en este sentido, se hubiera podido prever eventualmente las deficiencias o las repercusiones que en el suministro del combustible se iban a presentar en el país. Por lo tanto, vamos, se pudo haber previsto, si esa iba a ser la estrategia o la línea de acción, la necesidad, por ejemplo, de compras como esta. ¿Por qué es relevante? Finalmente ya se anunció la compra de las cifras en Estados Unidos, ni siquiera se consideró a proveedores eventualmente nacionales, pero más allá de ello, el no darle demasiada importancia a este tipo de acontecimientos, la realidad es que nos puede colocar en una práctica permanente por parte del gobierno federal de estar comprando mediante el argumento de la emergencia que en ese momento se pudiera llegar a presentar, más allá de lo que establece la ley, que es precisamente la licitación, que son los mecanismos que si bien no garantizan al 100% la ausencia de corrupción o de prácticas no del todo legales, lo cierto es que sí es el mecanismo que nos permite o nos ofrece una mayor calidad en cuanto a esta transparencia y en cuanto a esta eficiencia y efectividad. Por lo tanto, me parece, Jaime, insisto, muy importante en no perder el ojo a este tipo de circunstancias, porque lamentablemente el no prestarle la atención debida, tristemente podría empezarnos a llevar a que esto se convirtiera en una constante, en una normalidad, cuando lo que estamos buscando es precisamente que las instancias del gobierno, y particularmente en este caso el gobierno federal, sean efectivamente cada vez más eficientes, cada vez más eficaces y, lo más importante, cada vez más transparentes y menos señaladas por casos de probable o potencial corrupción, Jaime. Y ahora, ¿cuántos terminarán pagando si es que cometieron algún delito por su pena o su falta o su delito, si se les comprueba? Sí, o sea, finalmente el punto es, seguramente... ¿Ese no debería ser el punto de inicio? Sí, desde luego, o sea, finalmente el elemento modular aquí es la argumentación administrativa que se puede hacer en torno a la eventual urgencia que se tiene para la compra de estas pipas. Sin embargo, insisto, dentro de la propia regulación y dentro de la propia normativa, se prevé posiblemente las sanciones eventualmente ante la falta de planeación o previsión o proyección que se pudo tener que llevó o que provoca que la dependencia en particular incurra en esta urgencia. En este caso particular, me parece que hay elementos suficientes para poder suponer que la estrategia que se sigue se planeó con alguna anticipación, se tuvieron que haber previsto las consecuencias naturales de esta guerra o este enfrentamiento tendrían y que de alguna manera hubiera igualmente posibilitado que se previera la realización de la compra mediante los mecanismos que la misma ley prevé. Pero insisto, más allá de este caso en particular, lo que nos debe de permitir es no perder de vista a este tipo de situaciones para impedir que en el futuro inmediato y por supuesto a lo largo de lo que es esta administración, se pueda comenzar a incurrir en esta práctica de una manera natural hasta que llegue el momento que nos parezca normal que entonces las cosas se estén adquiriendo más allá de los parámetros que establece la normativa en este precepto de la licitación y se incurra mediante el argumento de una urgencia o una necesidad imperiosa a situaciones de asumicaciones directas que en nada benefician el ejercicio de la transparencia. Pues sí, sin duda, hay que ver qué es lo que ocurre y también lo que decía ayer Rocío Nale sobre el otro tema de la administración de petróleos mexicanos en la administración anterior, por ejemplo, en específico en Cadereyta y en Tula, sobre un tema ahí del hidrógeno y estas cosas que se hicieron en la empresa productiva del Estado o dentro de su administración. Pues Fernando, muchas gracias, que estés muy bien, te deseamos un extraordinario fin de semana y la próxima, ya sabemos que aquí estaremos contigo, gracias. Desde luego Jaime, igualmente un excelente sábado para ti y para todos los comienzos del auditorio. Muy buenos días, es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política 923, ya volvemos.